Bueno, acaba de perder Independiente, ganó Tigre, ganó bien, ganó 2 a 1. A ver, quiero resumir en poquito tiempo todo lo que vimos, que fue mucho. Fue muy poco para que lo llene, pero fue mucho para lo que terminó siendo Independiente. A ver, no se puede salir a jugar en los partidos de la manera en que salió a jugar Independiente. Entonces, ya trasciende a regalar un punto, ya trasciende a lo que fue el rendimiento de los laterales, el rendimiento de Lizal, el rendimiento de Vigo, la pasividad que jugó en el primer tiempo Marquez, lo desapareció en ataque Independiente, jugó un partido, fue un desastre. Fue un desastre. Tigre le dio 10 minutos. Después de los 10 minutos jugó con simpleza y había una diferencia abismal en la velocidad en la cual atacaba Tigre y lo hacía Independiente. Y así se notó. Se puso primero 1 a 0 Tigre y en el 2 a 0 que vino enseguida con un calco, una jugada que habían pasado 5 minutos antes, exactamente igual de Armoa. Con poco lo descontó Independiente, pero insisto, fue un primer tiempo devastador. Vimos un montón de discusiones dentro del campo de juego, reprocho entre los futbolistas. Lógico, claro, tiene que ocurrir eso. ¿Por qué? Porque si no te pasa nada con lo mal que estás jugando, yo estaría mucho más preocupado. Independiente perdió un partido, otra vez perdió un partido, donde pasó a ver qué pasaba, nada más. Superado totalmente, no atacó, no pateó el arco, una sola jugada en primer tiempo. En aquel arco el gol le soñó ahora con el centro de Venega, pero muy poquito, casi nada. Independiente es un equipo que no le sobra nada, le falta por donde lo mire. Pero si además de lo que le falta, donde lo mire, juega con esa facilidad, con esa actitud, con la que jugó, está muy complicado. E insisto, ya lo dije en otro tipo de reacciones, me puedo enojar con el rendimiento de muchos futbolistas, pero los que van a entrar me hacen lo mismo y me vuelven a generar el mismo disgusto y el mismo enojo que me hizo, que me generó el que pedí que salga, es siempre lo mismo, es el juego de la O, con pasos para adelante, cinco para atrás. En el segundo tiempo hubo unos cambios, algunos los entendí, otros que no, el de así por vivo no lo entendí. Ahora, ¿el equipo mejoró un poco? El equipo mejoró un poco. ¿Le alcanzó para empatar? Es discutible. Me parece que fue mucho más protagonista que Tigre en el segundo tiempo, que siempre estaba alerta y que a partir del colillo el más peligroso siempre en el equipo de victoria, nos generaba esa preocupación como para prestar mucho más atención a las contras que podía proponer Tigre. Ahora, dio mucho más de lo que esperaba Juanito Cazares, yo no esperaba que Cazares juegue de esa manera, lo hizo bien, le dio circulación, va a batallizar el equipo, queda ahí, Soñora, siendo mucho más vertical de lo que era, los pases fueron mucho más comprometidos en lo que al costado y para atrás jugaba incansablemente en ese primer tiempo, que a mí en un momento me exasperó antes del gol, está en el relato, bueno, a partir de ahí se empieza a construir un independiente que muy tímidamente, muy tenuemente, quiere acercarse al arco de Marinelli, pero nada, ahí, ahí, poquito, dos situaciones, una situación, digo, no mucho más, aparece la polémica, acá me voy a detener, nos muestra la repetición, es penal sobre Batallini, otro penal, no lo ubico en la centralidad del análisis, porque no quiero dejar de decir los que hizo Independiente para pasar a perder, en la etapa de opusismo, si jugás mal y encima te metes la mano, muy difícil, bueno, Independiente juega mal y además le metieron la mano otra vez, hubo penal, hubo un penal que ni siquiera se revisó, y está claro que acá hay algo más, yo lo dije en el video del otro día, el otro día fui muy claro, Domán te dieron la bienvenida, Domán, todavía no fuiste invitado a la fiesta, por eso te siguen mandando el mensaje, hoy claramente sigue pasando eso, el penal que genera discusión, que genera que el árbitro escuche lo que le dicen, jamás se revisa, jamás se revisa el penal, jamás se revisa, revisar para qué, para discutir, me parece, no me parece, nada, nada, ante la duda, para Independiente no, y esto no quiero ser claro, lo acabo de decir en el cierre de la transmisión, lo dije durante y lo voy a decir ahora, sigan jodiendo con eso de que ganó el PRO en Independiente, porque más allá de los oportunistas y las oportunistas que escribieron por Twitter para adjudicar su pilufo que no les pertenece, que no hicieron nada para que eso ocurra y que no representan absolutamente a nadie, lo único que hacen es perjudicar al sucio de Independiente, al hincha de Independiente, sigan jodiendo con eso de que ganó el PRO, que el único perjudicado va a ser el club, para vos, que no tenés nada que ver con la política, pero votaste eso porque tenías ganas, para vos, que no tenés nada que ver, cuando hay elecciones nacionales votás un partido contrario al que dicen que se adjudica la victoria, bueno, todos esos colaboren para que esto se alimente y se crea eso, nos siguen perjudicando Independiente, insisto, en el primer tiempo lo mereció ganar Tigre, ¿por qué? porque siempre fue mejor, y porque incluso pudo haber sacado más ventaja de la que sacó, me voy preocupado, como siempre les agradezco que estén en el canal, que se suscriban, que le pongan like al video, que lo puedan compartir, nos vamos de victoria muy triste, con esta victoria de Tigre 2 a 1 y con la profundización de esta crisis Independiente que a nosotros no sabemos, nos genera esta duda, ¿no?, de cuándo va a terminar. Gracias, nos encontramos a la noche. Gracias.